Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo pequeño video mini tutorial y en esta ocasión vamos a tener un editor de video totalmente gratis parecido a Filmora así que amigos, espero que les sirva porque este es todo, todo, todo full no necesitan craquearlo, no necesitan hacerle absolutamente nada solamente es instalarlo y empezar a usarlo así que no siendo más, comencemos con el video bien amigos, ya estamos con el pequeño video mini tutorial en la descripción de este video, dejaré el link de esta página que se llama Kaku así que esto es una versión para computadoras tiene casi las mismas características que Filmora así que vamos a proceder aquí donde dice descargar para Windows y se va a comenzar a descargar mientras que se descargan les voy a compartir lo que dice aquí tiene la interfaz parecida a Filmora se pueden hacer efectos especiales en los videos se pueden colocar letras como en el Filmora se pueden poner fotografías y editar la secuencia se pueden poner títulos automáticos y muchísimas cosas más y usted me va a decir Edu pero es que eso es de paga no, esto es totalmente gratis, sin marca de agua, sin nada así que amigos vamos a instalarlo, ya se descargó si a usted no le aparece aquí, le aparece la descarga que no aparece aquí pues simplemente ustedes se vienen aquí a las descargas en descargas buscan el archivo que descargaron y le van a doble clic y comenzará la instalación vamos a ejecutar la instalación a ver que va a pasar y aquí ya aparece nuestra instalación así que simplemente le vamos a dar aquí en que si aceptamos los términos de la licencia y le vamos a dar install cuando le damos install comienza toda la instalación de CapQ así que bueno vamos a cerrar esto un momentico porque ya no necesitamos está finalizando la instalación esto es rápido vamos a esperar a que nos cree un icolo en el escritorio y ya sería todo y vamos a probar algunas cosas que ustedes digan no Edu, pero es que esto no funciona es que esto no bueno, vamos a probar porque pues toca probar para ver si es verdad o es faqui bien amigos, ya terminó la instalación ahora simplemente le vamos a dar aquí donde dice start new le damos a dar un clic ahí a ver que pasa, que se nos va a abrir así que vamos a esperar a que cargue la interfaz por primera vez y aquí nos abre la interfaz por primera vez amigos como ustedes notan aquí aparecen los proyectos que nosotros hayamos hecho o que vayamos a hacer y si ustedes les aparece en inglés todo esto no se preocupe porque viene en multidiomas así que aquí en la parte de la tuerquita ustedes le dicen aquí en setting y en setting donde dice el lenguaje ustedes lo pueden pasar a español y le dan sabe que es guardar y le van a así restaurar y automáticamente se les pone en español y ya quedó listo si ustedes quieren iniciar sesión aquí pueden iniciar sesión con cualquiera de estas tres cuentas con TikTok, Facebook o Google pueden iniciar sesión pero en el caso mío no voy a iniciar sesión así que no se preocupe porque esto es totalmente gratis iniciar sesiones por si ustedes se quieren registrar en el programa bueno, ahora si le vamos a dar aquí donde dice nuevo proyecto cuando le damos ahí nuevo proyecto nos va a mandar un pequeño tutorial así que nos va a decir aquí siguiente aquí dice como lo hacemos aquí nos señala cada cosa como vamos a hacer como lo vamos a poner vea siguiente los textos el play y hecho listo ahí nos dio un pequeño tutorial vamos a ver qué pasa si yo le doy aquí mire ahí nos muestra una imagen más o menos y listo amigos ahora aquí en esta parte donde dice relación aquí están los tamaños de todas las pantallas que ustedes quieren utilizar dependiendo de la calidad ustedes acaban de elegir alguna pantalla y cuando ustedes los portan les voy a mostrar mire aquí trae la resolución hasta 4K y no les va a poner marca de agua es totalmente gratis tiene la misma interfaz de Filmora así que si ustedes acá los textos efectos de textos vea todo lo que trae muchos efectos de texto que ustedes pueden descargar hay muchísimos muchísimos hay para abajo plantillas subtítulos otros subtítulos que ya quieran importar sticker hay muchos sticker efectos muchos efectos que ustedes quieren colocarle transiciones como las que hay en Filmora filtros y muchísimas cosas este el que hice media es la donde ustedes van a arrojar sus videos y ustedes le van a decir importar aquí van a traer sus videos y lo van a importar listo amigos así que después más adelante les traeré un tutorial completo de cómo manejar KQ dos cositas para finalizar la número uno es que no trae para grabar la pantalla del computador y número dos tampoco trae para capturar cámara web o dispositivos externos listo amigos así que no siendo más le doy finalizado este pequeño video mini tutorial hasta un próximo video amigos chau 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 chau